César Corazón, César Corazón, César Corazón Les han hecho bullying por escuchar a César Corazón Y siguen vivos y siguen aquí, estamos más que unidos y nos amamos a César Y por eso ustedes son un valiente corazón Sigue, 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 sigue Un segundo necesitas para estar bien, si yo no te crees El destino tiene todo que disfrutar, seguro lo alcanzarás Allá de ti, que nadie la había imaginado Ella luz y amor, mirando esta guía, nombrará hasta el fin En ti, no tienes tus sueños, en los dos, por siempre estaremos Unidos por la eternidad, en libertad Pero a ti, confía en tus planes, lograrás pelear con gigantes Alguien de mi gloria, en esta historia, y hoy no lo lograrás Alguien de serás Con tu chiquito de arriba No lo lograrás, que nadie la había imaginado ¡Ey! 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 Todo ha sobrado un reto de la luz A la luz de la luz Hasta que un plasmo que nos hacía Había perdido Hay algo aquí que nadie había imaginado Aquella luz que aún Brillando está y alumbrará hasta el fin Ven a mí, reviviré tus sueños Y los dos por siempre estaremos Reunidos por la eternidad En libertad Ven a mí, confía en tus planes Comerás a pelear con gigantes Asciende mi gloria, mi fe en esta historia Conmigo lo lograrás ¡Valente serás! ¡Valente serás! ¡Valente serás! ¡Valente serás! ¡Valente serás! No puede al final serás, ya lo verás En el mío, tu vida en los planes Verás, pelea con gigantes Ay, entes mi gloria, contentes mi gloria Trinad, tu mareante el corazón Uy, 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 casi me caigo Uy, casi me caigo Ay, entes, ay, entes Ay, entes, ay, entes, ay Ay, entes, ay ¡Qué grande! Gente bonita Que hermosas personas hay aquí ¡Que se escuche el grito de los hombres! ¡Ahora quiero escuchar un grito de las mujeres! De repente escuchar ese... ¿A poco no es angelical? ¿Están felices? ¡Sí! ¡Vamos, Poljitín! ¡Vamos, Poljitín! ¡Mi corazón encantado! ¡Aruka, Ending 9! ¡Mi corazón encantado! ¡Aruka, Ending 9! Vamos a descubrir de qué canción se trata ¿Les parece? ¿Me ayudan a cantar una canción? ¡Sí! Una que es bien famosa pero es bien cansada Pero ¿saben qué? Esta canción fue mi... Mi... Como mi... Mi impulso para cantar canciones de anime Fue la canción que más me gustaba en aquel momento ¡La Pequella Lu! 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 ¡Vamos, Politzín! ¡La Pequella Lu! ¡La Pequella Lu! ¡Fuerte! 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 De hecho perseguí Con mucho más valor Día a día de pelear La tarde es mejor Síganme y ahora llegó Yo soy el Lima Es el mejor Te le haremos un pronto nombre Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que te escuchen Aunque no tengo que atrasar mi visión Nuestro destino así es Es el mejor Amigo es En un mundo por salvar Tengo que atrasar Nuestro lado me entera Te enseñaré Y tú también Porque no Atrasar Ya Hey, hey Hey Y si Ay Bien Es la primera vez que lo hacen sonros Hey, hey, hey Wow Shigas, shigas, shigas Y te has encastado Te has encastado tenemos que atrapar tu ilión TIONA этiva sigue vamos a volver ¡Ay, pues! ¡Es un mundo por salvar! ¡No te voy a trazar para no dar! ¡No te voy a enseñar! ¡Te enseñaré y tú también! ¡Vos que voy! ¡No te voy a trazar para no dar! ¡No te voy a trazar para no dar! ¡Lima, yo feliz! ¡No te voy a trazar! ¡No te voy a trazar! ¡Uy, ya!